Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos hoy a informar, como lo hacemos cada 15 días, sobre la seguridad, cómo estamos en seguridad en el país hasta ahora. Ahora, nos van a informar los integrantes del Gabinete de Seguridad, luego vamos a hablar sobre el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y posteriormente ya contestamos todas las preguntas. Hay una lista, es pequeña, y nos va a alcanzar el tiempo para contestar todas las preguntas. Pues vamos con seguridad, si les parece. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a presentar el avance de cero impunidad, en esta ocasión del 5 al 18 de marzo. Adelante. Tenemos cuatro extradiciones realizadas, tres realizadas por la Fiscalía General de la República hacia cortes de los Estados Unidos por diversos delitos como homicidio, secuestro, robo, acción delictuosa y delitos sexuales. Y un extraditado de Argentina a México, se trata de Daniel N., él es requerido por un juez en Tonalá, Jalisco, por delito de abuso sexual infantil. Adelante. En detenciones tenemos a Jesús Edgar, que fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 5 de marzo por la Fiscalía de Morelos, con apoyo de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, tras complementar una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante, esto en Cuernavaca, Morelos. Al momento de su detención intentó suicidarse. De acuerdo con las investigaciones, él hoy detenido y dos personas más llegaron a un negocio de la víctima, a quien con amenazas y violencia le exigieron una suma de dinero para esa misma noche, o bien la entrega de su vehículo, en caso contrario, tentarían contra su familia. La víctima sí llegó a pagar una suma de dinero, pero no la totalidad demandada. Posteriormente, su negocio fue saqueado y por esa razón tuvo que abandonar su lugar de residencia. Jesús Edgar N. ya contaba con antecedentes penales por delincuencia organizada. Adelante. Otra detención, se trata de Daniel N., presente integrante del grupo delictivo autodenominado Loca Tristeza Mexicana. Él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de la CONAO. Tiene en su contra orden de aprehensión por delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Mexiquense en Chimalhuacán, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo oficial, esto en la colonia Tlatel Xochiténco, cuando se les emparejó un vehículo en el que viajaba Daniel y otro hombre. Al tener a la vista a los policías de investigación, el hoy detenido habría detonado un arma de fuego contra los servidores públicos y posteriormente huyó del lugar. Afortunadamente, los policías sobrevivieron a la agresión. Adelante. Siguiente detención, se trata de Juan Carlos N. Él fue detenido el 7 de marzo pasado en San Pedro Tlaquepaque por la Fiscalía del Estado de Jalisco, con apoyo del Ejército Mexicano, de CONACE y de la Guardia Nacional, tras complementarle un orden de aprehensión por delitos de homicidio calificado en agravio de dos hombres y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de otros dos, esto en Zapopan, Jalisco. Las investigaciones indican que las víctimas se encontraban en el exterior de una tienda de conveniencia en la colonia Chapalitaín, esperando a una persona que les compraría un vehículo. Cuando llegaron varias personas, entre ellos el detenido, y con armas de fuego le realizaron diversas detonaciones, perdieron la vida dos hombres y dos más resultaron heridos. Adelante. Vinculados a proceso, en esta ocasión tenemos a seis personas, son dos guatemaltecos, dos ecuatorianos y dos mexicanos, vinculados a proceso por los delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína y transporte de petrolífero, ambos con la grabante de pandilla. Estos hechos ocurrieron a 73.8 millas náuticas de Santa Cruz, Huatulco, en Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, los detenidos viajaban a bordo de una embarcación con dos motores fuera de borda, sin nombre, sin matrícula y sin bandera o luminarias, con dirección al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, transportando 672.3 kilogramos de cocaína y 29 bidones que contenían mil 190 litros de gasolina. La CEMAR, en funciones de guardia costera, los interceptó y los puso a disposición de la Fiscalía General de la República en el estado de Oaxaca. Adelante. Esta otra vinculación a proceso, se trata de Axel N., vinculado a proceso por el delito de feminicidio cometido en agravio de su prima, Guadalupe Mireya, esto en Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el ahora detenido habrían tenido una discusión cuando se encontraba en una vivienda en la colonia San Francisco Chilpan, en Tultitlán, y en algún momento Axel N. habría estrangulado a su prima. Por este hecho, los familiares de la víctima bloquearon varias calles en Tultitlán, Estado de México. Adelante. Sentencias representativas, tenemos esta de cuatro años y dos meses y veinte días de prisión. Se trata de Eleazar N., exalcalde de Pachuca, y mediante procedimientos abreviados y tras reparar el daño al ayuntamiento, fue sentenciado a diez meses y veinte días de prisión por el delito de peculado y a tres años y cuatro meses de prisión por uso ilícito de facultades y atribuciones, esto durante su administración como presidente municipal en el del 2012 al 2016. De acuerdo con las investigaciones, por lo que se refiere al delito de peculado, el sentenciado celebró ilegalmente doce convenios que ocasionaron un detrimento financiero al ayuntamiento por 37 millones 436 mil pesos. Y en cuanto al uso ilícito de facultades y atribuciones, se le atribuyó la firma ilícita de contratos por 22 millones 339 mil pesos con la empresa Publirex para instalación de anuncios publicitarios. Adelante. Otra sentencia de 145 años de prisión a Lilia Jimena, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de una mujer de 23 años y su hijo de tres años, esto en el Zahualcóyotl, Estado de México, en el 2015. De acuerdo con las investigaciones, tanto la mamá como su hijo caminaban por calles del municipio de la Zahualcóyotl, cuando fueron interceptados por unos hombres quienes la subieron por la fuerza a un vehículo conducido por una persona de nombre Luis Fernando. Él ya está sentenciado también por este delito y la trasladaron a un inmueble donde las mantuvieron privadas de su libertad. Un día después los familiares de las víctimas recibieron llamadas exigiendo una suma económica a cambio de su liberación. El 22 de diciembre, 17 días después, mediante un operativo, la Fiscalía del Estado de México liberó a las víctimas y Lilia Jimena fue detenida. Adelante. Esta sentencia también de 316 años y ocho meses de prisión a 12 personas, tras acreditar su participación en la agresión armada dirigida al exsecretario ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, que dejó como saldo tres personas fallecidas y cinco lesionadas, esto en junio de 2020, aquí en Lomas de Chapultepec. De acuerdo con las investigaciones, los hoy sentenciados fueron contratados tres semanas antes para realizar una agresión con armas de alto calibre en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cambio de una cantidad de dinero. Tras cometer la agresión intentaron huir, pero fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Adelante. Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. El primero involucra a los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito en Puebla, donde están los magistrados Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y José Luis Moya Flores. Y aquí el beneficiado es Javier N., que fue progresado por feminicidio de su expareja Cecilia N., esto en mayo del 2022, en Puebla. El tribunal, el 22 de febrero, otorgó un amparo a Javier N. Contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseguimiento del delito de feminicidio por parte del juez de control, decretada el 27 de junio del 2023. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud de sobreseguimiento afecta su libertad personal y trastoca sus derechos constitucionales, aclarando que en este caso el efecto de un sobreseguimiento sería una sentencia absolutoria. Sin embargo, el día 7 de marzo del presente año y en cumplimiento a lo ordenado por el colegiado, el juez de control dio trámite a la solicitud, pero ratificó la improcedencia del sobreseguimiento en favor de Javier N. Adelante. Este otro caso es el caso del exdiputado oaxaqueño Gustavo N., alias El Gato, él fue sentenciado a 70 años de prisión por un homicidio, lo presentamos aquí en cero impunidad. Y están involucrados los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal de trabajo del decimotercer circuito en Oaxaca, donde está el magistrado Jaime Alier Campuzano, el magistrado Mario Alberto Gómez Retis y el licenciado Carlos Ernesto Ramírez Guzmán, el secretario en funciones de magistrado. El 27 de febrero del presente año, por unanimidad, este tribunal otorgó un amparo a Gustavo N. para dejar insubsistente la sentencia de los 70 años de prisión por el doble homicidio de una mujer y de su hijo, absolviéndolo de la responsabilidad penal y ordenando su inmediata libertad. De acuerdo con el colegiado, las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad de Gustavo N. en la comisión del delito, a pesar de que un tribunal de alzada ya había confirmado la sentencia del juez de primera instancia. Sin embargo, Gustavo N. permanecerá en prisión tras ser reprendido por delito de homicidio de otra víctima. Adelante. Y este es el caso de la liberación de los Fabianes de la Ronda 88, es los tres detenidos en un cateo realizado aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero el 2 de marzo del presente año. Involucra al juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat. El 5 de marzo, el juez Paredes Gorostieta determinó calificar de ilegal la detención de los tres detenidos y decretó su inmediata libertad. Ellos habían sido detenidos en un cateo, en posición de drogas, cartuchos y vehículos blindados. El juez Paredes Gorostieta consideró inverosímil que en el lapso de un minuto los elementos aprensores hayan llegado al inmueble, tocaran la puerta, nombraran sus propios testigos y hayan ingresado al lugar donde encontraron los detenidos. Por aquí está, dice, es muy poco inverosímil que a las 19 horas con 16 minutos marca todo lo que según él cree inverosímil que se haya hecho en un minuto. También consideró que se violó su derecho a la no autoincriminación por los elementos aprensores. No debieron preguntarle a los detenidos si contaban o no con algún permiso para poseer armas. Fabián N., alias El Cachorro, una vez en libertad se dio la fuga del penal, ya que elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México lo esperaban al exterior para cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares. ¿Sería cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El día de hoy se va a rendir el informe de seguridad conjunto del periodo del 5 al 18 de marzo. Para el efecto, el esfuerzo integral de las dependencias del gobierno de seguridad está integrado por un efectivo de 368 mil 343 elementos, con 30 mil 206 vehículos, 402 aeronaves y 70 buques. El despliegue nacional de las Fuerzas Armadas y Guarda Nacional, con el efectivo antes citado, se hace en cumplimiento a 12 misiones, las cuales pueden ustedes observar en la pantalla, entre ellas la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para Fortalecimiento de las Aduanas y Puertos, la Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional, el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur, Operaciones para el Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, Seguridad de Instalaciones Estratégicas, Heredicación Intensiva de Plantíos Ilícitos, el Plan Integral de Seguridad al Tren Maya, Plan Integral de Seguridad al Transísmico, Atención a Desastres, Operación de Busque y Rescate, Pesca Ilícita y Redes. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional en apoyo de búsqueda de personas se dieron 15 apoyos en ocho estados de la República con 264 efectivos y 16 binomios canófilos. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo en el traslado de fertilizantes con 1.757 viajes y 21 mil 84 efectivos, se trasladaron 83 mil 188 toneladas. Asimismo, se apoyó en el traslado de internos, perdón, en reclusorios, se hicieron 25 traslados, se movieron a 560 internos con 2 mil 522 efectivos. En carreteras, en los 10 estados con mayor incidencia de robo, se encuentran desplegados 3 mil 982 efectivos, tenemos mil 582 vehículos y se llevaron a cabo 13 mil 286 operaciones. En apoyo a aduanas, fronterizas e interiores, tenemos desplegados 44 mil 444 efectivos en 21 aduanas, fronterizas y 11 interiores. En el apoyo a aeropuertos y aeródromos, se llevaron a cabo 15 mil 997 revisiones en 76 aeropuertos, 27 aeródromos con 518 efectivos. En relación con las acciones para revertir la incidencia delictiva en robo de carreteras, es importante señalar el refuerzo que se llevó a cabo en 10 estados de la República con 759 efectivos más y 354 vehículos. Esto fue en los tramos carreteros, la México-Querétaro, en el Arco Norte, en Amozó, Perote y en Ochistlán, Coacnopalan. La incidencia en el mes del 20 al 4 de marzo fue de 43 robos de transporte, en este periodo fue de 47. Tenemos una alza de cuatro casos, lo que representa el 9.3 por ciento. En el aseguramiento de armas de fuego y cargadores, en el periodo se aseguraron 251 armas de fuego. En la presente administración se lleva una suma total de 49 mil 216 armas. Por lo que respecta a cargadores, fueron 970 cargadores y en la administración 200 mil 891 cargadores asegurados. Las granadas y cartuchos granadas fueron aseguradas 31 granadas, en el periodo presidencial llevamos tres mil 276 en cartuchos, 52 mil 695 cartuchos en el periodo y en la administración 19 millones 358 mil 476 cartuchos. Por lo que respecta a detenidos y vehículos, en detenidos tuvimos 420 personas, en la administración se han llevado a cabo 84 mil 400 personas detenidas y en vehículos, 323 vehículos en el periodo y 94 mil 998 en la administración. Por lo que se refiere a fentanilo, en este periodo se aseguraron un kilogramo de fentanilo, en la administración llevamos ocho mil 206 kilogramos, metafetaminas 329 kilogramos en el periodo y en la administración 645 mil 680 kilogramos de metafetaminas. Por lo que refiere a goma de opio, se aseguraron 34.1 kilogramos de goma de opio y en la administración llevamos mil 294.3 kilogramos. En cocaína y marihuana, cocaína cuatro mil 249 kilogramos en el periodo y en la administración 198 mil 978.5 kilogramos. En marihuana, tres mil 12 kilogramos. En la administración, 757 mil 371.7 kilogramos de marihuana asegurados. En moneda nacional y dólares americanos, en moneda nacional cuatro punto ocho millones de pesos, en la administración 654.7 millones de pesos, en dólares americanos 3.9 millones de dólares en el periodo y en la administración 147.1 millones de dólares. En la erradicación, por lo que respecta a marihuana, se erradicaron 896 plantíos en 176.3 hectáreas. En la administración, se llevan localizados y destruidos 78 mil 655 plantíos en 10 mil 581 hectáreas. En Amapola, cuatro mil 116 plantíos fueron localizados y destruidos en 890 hectáreas. En la administración, se han localizado 440 mil 495 plantíos en 62 mil 582.3 hectáreas. En el aseguramiento de laboratorios clandestinos de metafetaminas, en el periodo se localizaron 14 laboratorios. Se aseguraron punto 135 toneladas de metafetaminas y 251.30 toneladas de sustancias químicas. Con eso, se evitó la producción de más de 92.53 toneladas de metafetaminas. La afectación económica para la delincuencia fue de más de 22 mil 476 millones de pesos. En la administración, se han localizado 2 mil 459 laboratorios clandestinos, asegurándose 622.14 toneladas y 3 mil 246.64 toneladas de sustancias químicas. Con eso, se evitó la producción de 8 mil 383.33 toneladas de metafetaminas, con una afectación a la delincuencia organizada de más de dos billones de pesos. En la estrategia para el fortalecimiento de las salones y puertos, en el periodo se aseguraron 14 armas de fuego, cargadores, cartuchos, detenidos, vehículos y dólares americanos, así como dólares americanos, moneda nacional, vendafetaminas, psicotrópicos y marihuana. Por lo que respecta a la recaudación, en el periodo se recaudó 44.903 millones de pesos y en la administración llevamos 3.3 billones de pesos recaudados. En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, se mantienen desplegados 2 mil 999 efectivos en 11 ductos prioritarios. En el periodo se aseguraron 484 mil 600 litros de combustible. En la administración se han asegurado un total de 63 millones 149 mil 245 litros de combustible recuperado, tomas clandestinas en el periodo 181 tomas. En la administración han sido 29 mil 814 tomas clandestinas. En la Estrategia Nacional para la Seguridad Pública para Afectación a Grupos Delictivos por Inteligencia, con uso de inteligencia se detuvieron a seis integrantes de dos grupos delictivos y dos células independientes. Por lo que respecta a los equipos de trabajo interinstitucional, se integraron siete equipos de trabajo interinstitucional en siete estados que representan el 56 por ciento de homicidios vinculados con la delincuencia organizada. En el periodo se tuvieron 70 detenidos, ocho armas de fuego, cartuchos, cargadores, metafetamina, marihuana, numerario y vehículos terrestres. En el periodo en que desde el 17 de julio en que se integraron estos equipos ha habido mil 972 detenidos, 522 armas de fuego, 28 granadas, cartuchos, cargadores, fentanilo, puro, metafetaminas, cocaína, heroína, marihuana, numerario y 680 vehículos terrestres, entre otras cosas. El resultado del esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional es importante señalar. En el caso del fentanilo, el 45 por ciento lo aporta la Guardia Nacional, en detenidos el 43 por ciento, en rescate humanitario el 88 por ciento, aeronaves el 42 por ciento, vehículos terrestres el 56 por ciento, en cartuchos el 59 por ciento y en moneda nacional el 58 por ciento. Es decir, las dependencias de Fuerzas Armadas aportan el 53 por ciento, la Guardia Nacional el 47 por ciento de los resultados del esfuerzo nacional. En atención a desastres, el plan DN-3, plan GNA y plan Marina se atendieron 61 eventos con un total de 25 mil 979 elementos, en un huracán, 34 incendios forestales, 15 incendios urbanos, un derrame de sustancias químicas y 10 accidentes. Las operaciones de búsqueda y rescate, las Fuerzas Armadas para operaciones de búsqueda y rescate cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales, 30 subcentros, 33 estaciones navales y un equipo de búsqueda y rescate. En el periodo se llevaron a cabo 16 operaciones, donde se llevaron a cabo 12 rescates diversos, tres evacuaciones médicas y un accidente aéreo. En estas operaciones participan dos mil 129 efectivos. En las operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec, diariamente se encuentran desplegados mil 950 elementos, los cuales recorren dos mil 600 kilómetros al día haciendo patrullajes. Para el efecto se cuenta con 18 destacamentos y tres estaciones navales avanzadas. En el combate a la pesca ilícita y redes en el Alto Golfo de California, el Golfo de Ulloa y en el Golfo de México, en la frontera con los Estados Unidos, participan mil 900 elementos, cuatro vehículos marítimos, vehículos terrestres y unidades aéreas. Resultados con motivo de alertamientos marítimos y trabajos de inteligencia en el Océano Pacífico del 5 y 6 de marzo. En el Pacífico mexicano se localizó y dio seguimiento a embarcaciones contrabandistas, deteniendo a siete personas de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianas, habiéndose asegurado tres mil 979 kilogramos de cocaína, cinco embarcaciones menores, 14 motores, dos GPS y seis mil 500 litros de combustible. La afectación a la delincuencia se estima en 133.2 millones de dólares. Eso es todo, señor presidente. Le doy la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos corresponde, como cada 15 días, el informe de seguridad. Para hoy tenemos preparados los reportes, los resultados sobre la incidencia delictiva en el país, tanto de delitos del fuero federal como delitos del fuero común. La primera. En cuanto a delitos del fuero federal, tenemos una reducción de 26 por ciento en comparación con el inicio de la administración. Adelante. En general, los delitos del fuero federal han estado con reducciones importantes y en algunos de los casos, como delitos financieros y delitos fiscales, es por las denuncias que se hacen, por las carpetas de investigación que se hacen de estos delitos. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, aquí tenemos un comparativo desde el máximo histórico de 2018, de menos 25 por ciento, donde el homicidio doloso en el país ha venido a la baja. Adelante. Este es el promedio diario de víctimas de homicidio doloso del 2018 al 2024. Este es la gráfica en donde nos dicen cuánto es el promedio y cuánto ha venido bajando en esta administración. Adelante. Este es el comparativo de homicidios, donde vemos muy claramente que desde el inicio de la administración a 2024 tenemos una reducción de homicidio doloso de 22 por ciento. Esto es importante, presidente, porque es la primera vez que llegamos a esta cifra de 22 por ciento menos de homicidios dolosos. Adelante. En seis estados se concentran el 47.6 por ciento y adelante. En este mes tuvimos 19 homicidios menos. En febrero de 2024 en Guanajuato. Adelante. También en el Estado de México fueron 26 homicidios menos que el mes anterior. Adelante. En Baja California, 23 homicidios más que el mes anterior. Adelante. En Chihuahua, 36 homicidios menos que el mes anterior. En Guerrero, 11 homicidios más que el mes de enero. Adelante. Y en Jalisco, 10 homicidios menos que en enero de 2024. Recordar que el cierre es hasta febrero, hasta el día 29 de febrero. En cuanto a los 50 municipios prioritarios, tenemos una disminución de 23.8 por ciento. Adelante. Y en los delitos del fuero común, en la mayoría se tienen la reducción de estos delitos y vamos a seguir fortaleciendo la coordinación con otras autoridades estatales y municipales. Adelante. Por ejemplo, en el robo total, tenemos una disminución de 30 por ciento en comparación con diciembre del 2018. Adelante. En robo de vehículo automotor, se ve muy claramente cómo ha venido a la baja este delito que alcanza una reducción de 50 por ciento menos. Adelante. Adelante. El feminicidio 41.5 por ciento. Y seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida con la participación de las fiscalías estatales y de las mesas de paz y seguridad estatales y regionales. Y la participación de los institutos de las mujeres en los estados. Adelante. En el caso de secuestro, pues, tenemos una disminución de 80.7 por ciento de este delito que afecta la vida y el patrimonio de las personas. Seguimos con la directriz, presidente de cero impunidad para este delito y el tema de lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad, de la coordinación de las unidades antisecuestros de todo el país. Adelante. Aquí están algunos de los resultados, porque cómo se ha llegado a ese 80 por ciento. Detención de seis mil 27 personas, 663 bandas desarticuladas y dos mil 958 víctimas liberadas. Adelante. El robo de hidrocarburos para nosotros ha sido muy importante. El trabajo de las Fuerzas Armadas en la erradicación de este delito que lleva a la fecha un 94.3 por ciento menos de la ocurrencia de este delito. Y un ahorro estimado del primero de diciembre de 2018 al 29 de febrero de 2024 de 317 mil 262 millones de pesos que representan ingresos para utilización en las obras de bienestar y obras públicas. Esto es muy importante y es parte de lo que el presidente nos instruye a cero impunidad en estos delitos y que hay la buena administración de estos recursos. Adelante. Y finalmente tenemos los resultados sobre el operativo Caseta Segura, que se realiza en donde se evita la pérdida de dos mil 826 millones de pesos en este año. Y en lo que empezó este operativo de 64 mil 537 millones de pesos de ahorro. Adelante. Sería todo, presidente. Bueno, si les parece, vamos a leer lo relacionado con la vida de un revolucionario reconocido como el revolucionario del pueblo, Francisco Villa. Tiene que ver con lo escrito en el libro Gracias, con la idea de reconocer lo que ha sido nuestro pasado, la herencia de la herencia de las culturas de México, sobre todo las culturas que florecieron en la época prehispánica, esas culturas o civilizaciones olvidadas, ocultas que nos han aportado tanto, tanto para poder tener una forma de pensar, crear una manera de ser, costumbres, tradiciones que en la actualidad nos protegen ante cualquier calamidad. Son tradiciones, costumbres que se han heredado de generación en generación y eso nos da una identidad, una idiosincrasia y México es una potencia cultural en el mundo y gracias a eso enfrentamos todos los males y siempre salimos adelante, siempre nos volvemos a poner de pie, pero eso nos ha ayudado mucho, esa idiosincrasia. Y nos ayuda mucho también, que es lo que complementa a esa tradición, a esa grandeza cultural, nuestra historia política, que es excepcional, muy fecunda. Los héroes de nuestra patria, luchadores sociales, quienes en otro tiempo lucharon por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía y son también muy pocos los países en el mundo que tienen la historia política de México. Esto es lo que nos protege, es nuestro escudo y es lo que nos dice por dónde debemos ir. Quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Y esto explica bastante, mucho el porqué de las políticas de nuestro gobierno. ¿En qué nos inspiramos? Desde luego recogemos lo mejor de lo universal, pero nos nutrimos fundamentalmente de nuestra historia. Y aquí están las mayores enseñanzas. Después de que asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, como sabemos, se desata con mayor fuerza el movimiento revolucionario. Y de ese fuego revolucionario surge el famoso e intrépido guerrillero Francisco Villa, quien había nacido en San Juan del Río Durango en un lugar ahora conocido como la Coyotada. Desde su infancia y adolescencia padeció de las infamias cometidas por los hacendados de la época. Incluso se habla de ofensas a sus familias, a su familia de manera directa, un agravio, un abuso de un hacendado a una mujer cercana a Villa. Eso lo llevó a la rebeldía contra hacendados y contra el régimen porfirista. Su primera aparición de importancia en la revolución se registra cuando secundó a Francisco I. Madero junto con Pascual Orozco para triunfar en la célebre batalla de Ciudad Juárez. Esa es la batalla que conduce a la renuncia de Porfirio Díaz y al inicio del derrumbe del régimen dictatorial. Más tarde, cuando Pascual Orozco traiciona al presidente Madero, ya estando en la presidencia Madero, Orozco se revela. El presidente Madero enfrenta muchas rebeliones en su gobierno. Una de ellas es la de Orozco y esto lo lleva al presidente Madero a enfrentar esa rebelión de Orozco en Chihuahua contra su gobierno. Villa en ese entonces participa bajo las órdenes de Victoriano Huerta, fíjense, para sofocar la rebelión en Chihuahua, la rebelión de Orozco. Es interesante porque el presidente Madero envía trenes a combatir a Orozco, a Chihuahua y va incluso el secretario de guerra. Orozco, si mal no recuerdo de apellido Salas, a ver si lo confirmamos. Orozco tenía un buen ejército rebelde y es derrotado el secretario de guerra y hay un hecho muy lamentable, muy fuerte, porque Orozco hace estallar con dinamita trenes del ejército maderista y mueren muchos soldados y el secretario de guerra se va al vagón donde dirigía las acciones y se suicida. Entonces, ante esa situación Madero recurre a Huerta, esta es la historia, y lo manda a Chihuahua y Huerta derrota militarmente a Orozco, ahí empieza la fuerza de Huerta. Villa colabora con Huerta enfrentando a Orozco y es entonces cuando surgen las diferencias de Pancho Villa con Victoriano Huerta, desde entonces Madero incluso había ascendido a general de división, a Huerta. Como resultado de esa rivalidad, el 4 de junio, Huerta acusa a Villa de insubordinación y notifica a Madero que ha ordenado su fusilamiento. Por fortuna, gracias a la intervención de Raúl Madero y el general Guillermo Rubio Navarrete, general José González Salas, se dispuso que le enviara como prisionero a la Ciudad de México. O sea, le dijeron a Huerta, no los fusiles, mándalo como prisionero a la Ciudad de México. Alfonso Taracena sostiene, ese gran historiador, que al día siguiente de la llegada de Villa a la capital del país, recibió en la cárcel de Tlatelolco la visita de Juan Sánchez Ascona, secretario particular del presidente Madero, quien lo llevó al castillo de Chapultepec para que se entrevistara con Madero. Esto es, entre comillas, porque es la versión de Taracena. Meses más tarde, el 29 de diciembre de 1912, Villa escapa de esa prisión militar, dice Taracena, en un automóvil que lo conduce fuera de la ciudad, va vestido con sombrero de bola, rasurado el bigote y envuelto en capa española. El escritor y revolucionario costarricense excepcional, Rogelio Fernández Güell, que acompañó a Madero en la lucha por la democracia en México, siendo costarricense, escribe sobre este episodio lo siguiente, lo cito. Madero no podía poner en libertad a Villa por consideración al jefe de la campaña del norte, es decir, a Huerta, ni podía dejarlo en poder de este, de Huerta, por temor de que le fusilara. Así ordenó que el preso fuera conducido a México e internado en la prisión de Santiago. En el texto original de Fernández Güell aparece a pie de página lo siguiente, ¿qué pensamientos más sombríos debieron agitar el alma de Villa cuando penetró en las oscuras bóvedas y sintió tras sí cerrarse como una loza la pesada puerta de la prisión? En el texto original, sobre el escritorio del presidente Madero, dice Fernández Güell, vi una vez una carta escrita en toscos y gruesos caracteres, era de Villa, y en ella el infeliz guerrillero recordaba al presidente sus muchos desinteresados servicios y le describía con sombríos colores su estancia en la prisión, rogándole que, pues ningún delito había cometido, lo pusiera en libertad. Nadie hubiera podido prever leyendo esta carta el brillante porvenir de Villa y la infortunada suerte de aquel de Madero, de cuyas manos pendía en aquellos momentos su vida. Es evidente que amigos del gobierno le proporcionaron a Villa los medios de fugarse de la prisión y que este era uno de los motivos de odio que Huerta, en el fondo de su alma, profesaba al magnánimo Madero, por lo que vendría después. Villa siempre le tuvo un profundo afecto a Madero, por eso al ser asesinado el presidente y el vicepresidente en el golpe huertista, Villa se manifiesta sin titubeos contra el usurpador. El 29 de septiembre de 1913 constituye y empieza a comandar la popular y legendaria División del Norte, este impresionante ejército de masas conformado por agraristas, jornaleros, rancheros, vaqueros, artesanos, obreros, mineros, maestros, arrieros, entre otros, que según los historiadores, Gili, por ejemplo, Adolfo, barrían en el camino con cuanto se le ponía por delante. Al frente de la División del Norte, Villa tomó Chihuahua en la lucha contra el huertismo y por cuatro semanas se desempeñó como gobernador del Estado. Estamos hablando del Estado con más territorio de nuestra República. Recuerdo que el gran historiador Freddy Katz, que lo conocí, en una de las ocasiones que platicamos me insistió mucho en que yo debía conocer a fondo lo realizado por Villa como gobernador de Chihuahua. Le fascinaba a Katz contar lo que dejó escrito en su obra sobre el Centauro del Norte, de cómo gobernó Villa en Chihuahua. No voy a describir lo que sostiene Katz sobre ese gobierno, pero sí invito a que se lea. Está en su libro de Katz. Es para mí el mejor libro escrito sobre Villa, los tomos de Freddy Katz, gran historiador, de lo mejor. Y también recomiendo a los jóvenes el libro de Pedro Salmerón, que es una tesis de doctorado sobre la Constitución de la División del Norte. Es excepcional, magnífica obra para conocer más sobre la vida de Villa. Sobre si Villa fue bueno o malo, bandido social, revolucionario o temido y cruel. Posiblemente fue todo eso. Pero no debemos olvidar que las revoluciones, aún con sus nobles fines, las revoluciones armadas, siempre han acarreado excesos, son irracionales. Por eso, no a la guerra, sí a la paz. Porque las revoluciones, las guerras acarrean excesos, actos irracionales e inhumanos. Es cosa de recordar lo que sostiene el gran escritor Hemingway en su novela Por quién doblan las campanas, también la recomiendo para los jóvenes. Es un gran escritor Hemingway, periodo noven de literatura. Y esta es una gran novela sobre la guerra civil española. Y describe sobre los juicios sumarios y las fusilatas en ambos frentes durante la guerra civil española, de un lado y de otro, porque así son las guerras. Por ejemplo, para imaginar cómo eran los enfrentamientos entre los revolucionarios mexicanos, entre los propios revolucionarios mexicanos, basta leer la sentencia de Carranza cuando ordena eliminar a Villa. Aquí transcribo esa sentencia. Nada más a ver si alcanzo a leer. El decreto tiene tres artículos, decreto. Queda fuera de la ley el cabecilla, reaccionario, exgeneral Francisco Villa. Este es Carranza. Artículo segundo. Queda fuera de la ley los cabecillas, revolucionarios, reaccionarios, exgeneral Rafael Castro y excoronel Table López. Artículo tercero. Artículo tercero. Cualquier ciudadano de la República puede aprender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López y ejecutarles sin formación de causa, levantando un acta en el que se haga constar su identificación y fusilamiento. Constitución y reforma dado en la ciudad de Querétaro a los 14 días del mes de enero de 1916. Por cierto, este juicio sumario ocurre dos meses antes de que el Centauro del Norte tomara por asalto Columbus, Estados Unidos, y el gobierno de ese país, Estados Unidos, ordenara al general Pearson que lo persiguiera con su tropa por todo el territorio mexicano, a Villa. Raúl Herrera Márquez, esta es otra versión, cuenta en una buena novela, según mi apreciación, que también la recomiendo, aunque es antivillista. La novela se llama La sangre al río. ¿Cómo su bisabuelo, abuelo y tíos abuelos, entre los que se encontraba el famoso revolucionario Maclovio Herrera, miembros de una numerosa familia de Parral, Chihuahua, enfrentaron a Francisco Villa, con quien mantuvieron al principio cierta cercanía, pero eran carrancistas y posteriormente se enemizaron hasta el extremo de la confrontación violenta, volviendo a lo irracional de las revoluciones. Este cineasta Raúl Herrera y gran escritor da a conocer que su tío abuelo, Jesús Herrera, recibió en Torreón el lunes 21 de abril de 1919 la noticia sobre el asesinato de su padre y sus hermanos. Esto es lo que escribe. A él le avisan, le informan. Los agarró Villa en el cerro. Mandó una nota firmada donde prometía respetar las vidas de todos, pero a tu papá y a tus hermanos los separó. Se veía que iba contra ellos. y dice el hijo de el señor Herrera, dice lo hizo con premeditación, lo tengo que matar, dirigiéndose a Villa. Le siguen contando. A tu papá le echó el caballo encima y lo arrastró. Dice el hijo, a mi bendito padre anciano lo tengo que matar, a Villa. Ahí en el cerro los mandó amarrar. A punta de mentadas los bajaron y se los llevaron a encerrar. Lo hizo con alevosía, dice el hijo, lo tengo que matar. Hoy temprano se los llevó a pie hasta el panteón. Los tres estuvieron muy enteros hasta lo último. En ningún momento se les notó que se quebraran. Junto al panteón Villa se bajó de su caballo y tu papá le echó en cara su cobardía. Lo retó a desatarlos y a batirse en duelo. Le dijo con cualquiera de mis hijos o conmigo, que estoy viejo. En vez de contestarle, Villa intentó que tus hermanos dejaran solo a su padre. Le dijo, ustedes dos váyanse. Se enojó porque ellos le contestaron que le cambiaban sus vidas por la de tu padre. Entonces, le gritó al asesino ese que le dicen el Ruñiz, Carmen, tráeme un bote de petróleo. Hijo, es un insulto que no puedo repetir aquí, lo voy a matar. Y así va narrando hasta que se da el asesinato. Pero la otra escena que deja al descubierto algo casi desconocido de este escritor sobre este tema se refiere a la autoría intelectual del asesinato de Villa. ¿Quiénes fueron los que lo ejecutaron y los autores intelectuales? Por eso es muy interesante este libro. Y cuenta una entrevista de este hijo de los Herrera, el último que quedaba con Álvaro Obregón, aquí en Palacio. Mi general, le vengo a informar que voy a matar a Francisco Villa. Un ligero sobresalto en la mirada del presidente Álvaro Obregón delata su sorpresa. Después de intercambiar con él palabras insustanciales acerca del clima y la economía en Torreón, desde donde viajó a la Ciudad de México Jesús Herrera, se ha dejado de rodeos. Las puertas del Palacio Nacional se abrieron para él gracias a la cercanía que sus hermanos, los difuntos generales Luis y Manclovio Herrera, tuvieron con Obregón. El presidente mantiene una expresión serena, sólo traicionada por la pérdida de la sonrisa, por su silencio y por el tamborileo de sus dedos sobre unos documentos que descansan en el escritorio. No le vengo a pedir permiso, general. Continúa Jesús sin dejarse intimidar por el silencio y la actitud inquisitiva del presidente. Le vengo a avisar. Esa fiera se ha enseñado con mi familia. De los hombres sólo quedo yo y he intentado matarme. Hace apenas unos días me mandó dos asesinos a Torreón. Gracias a Dios, un pariente lejano que andaba en Canutillo por negocios se dio cuenta de los movimientos y me previno. La policía agarró a los matones cuando estaban, cuando entraban armados en mis oficinas. Llevaban mi nombre anotado. Mi general, usted conoce a Villa tan bien como yo, no va a parar hasta verme muerto y es muy capaz de seguirse con las mujeres y los niños. Acuérdese de que prometió acabar con todos nosotros. No voy a quedarme con los brazos cruzados. Tengo que hacer todo lo que esté en mis manos por impedir más tragedias en mi familia. De otro modo, no sería digno de llamarme hijo de mis padres. Bueno, don Jesús, rompe su silencio el presidente. Obregón, ¿vinos desde Torreón para decirme esto? ¿Por qué? Mire, general, continúa Herrera recargando los antebrazos sobre el escritorio después de pasar su sombrero a la silla de junto. Yo ya tengo todo planeado y me falta poco para acabar de conseguir a la gente que se va a encargar, pero necesito pedirle un favor en memoria de mis hermanos, que en paz descansen. Usted sabe que los generales, dice Obregón, y a su señor padre siempre les guardé un particular aprecio. Como le digo, tengo todo preparado, prosigue Herrera, pero necesito asegurarme de que mi gente pueda actuar con libertad. A cuartel M, la tropa en Parral o si se puede, mándela fuera de la ciudad. También le quiero pedir inmunidad. No soy el único que tiene interés en este asunto, hay muchos que participamos, todos somos hombres comunes y corrientes, somos gente pacífica pero no hay uno entre nosotros con quien no tenga villa cuentas pendientes, al que no lo ha tratado de asesinar, le ha matado familiares o lo ha despojado. Todos vivimos bajo amenaza, en esto hay mucho de defensa propia, no sería justo que saliéramos perjudicados por protegernos. Miren, don Jesús, expresa por fin Obregón, a este país lo que le urge es pacificarse, el gobierno no quiere participar en más actos de violencia. Con el estómago hecho nudo, Jesús se esfuerza por evitar que la decepción se le note en la cara. sigue el diálogo al final del diálogo. Obregón se pone de pie, rodea su escritorio y se dirige lentamente a la puerta en señal de que la entrevista ha terminado. Jesús recoge su sombrero y va tras él. Saludos a la familia. Y dice Obregón, mi promesa de entonces fue auténtica, concluye. La promesa era de que se iban a proteger las familias unos con otros. En lo que esté a mi alcance, ni usted ni a los suyos le va a pasar nada. Le dice Obregón, Jesús siente el golpeteo acelerado de su corazón, más claro ni al agua. Le agradezco mucho mucho su compromiso mi general. Por ahí en Torreón le dice Obregón lo va a buscar un hombre de mis confianzas. Por conducto de él, manténgame informado de sus negocios, de sus necesidades, en fin, de todas sus actividades, de sus planes. 26 de marzo de 1923 es un hecho. Jesús Herrera tiene el camino abierto para acabar con Villa. Aquí subrayo que todas las guerras son irracionales, insisto, y crueles. Y aunque no siempre las revoluciones han sido deseadas por los dirigentes, no siempre. Hidalgo no quería la revolución. Juárez también era pacifista. Madero era como un santo cívico, sino que obedecen las revoluciones a una serie de complejas circunstancias. Nosotros debemos de agradecer a la vida el poder transformar con intensidad y Honduras y agradecerle también a nuestros adversarios sin que haya, sin que se haya desatado la odiosa violencia. violencia. Además, a Villa, entre otras cosas, le debemos la hazaña o la osadía de haber atacado Columbus, Nuevo México, de Estados Unidos, para impedir lo que consideraba actos de traición a la patria. El historiador Pedro Salmerón sostiene que desde entonces, en 1916, Villa se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el imperialismo. un ejército estadounidense entró a México para cazar a Villa, nunca pudieron agarrarlo. El jefe de la expedición imperialista escribió vamos, vagos rumores y afirmaciones positivas de los nativos indicaban que Villa había partido en casi cualquier dirección y hablaban de su presencia en varios lugares al mismo tiempo. La imaginación popular redujo este hecho a una frase, Villa está en todas partes y en ninguna. El propio Villa resumió sobre ese general lo siguiente, decía ese person vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada. El fracaso de esa expedición fue uno de los temas que hizo que los mandos políticos militares estadounidenses entendieran entendieran más de diez años después que a Estados Unidos no le convenía una guerra contra México bajo ninguna circunstancia y aunque sólo fuera por eso hay que honrar la memoria de Pancho Villa. Eso es lo que correspondió al día de hoy. Muy bien, pues ahora sí, vámonos a la actualidad. Ahí lista, Alberto Marroquín. Gracias, buenos días, presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y esahoraam.com desde Querétaro. Presidente, tengo todavía algunos pendientes donde yo le he denunciado aquí algunas cuestiones y no han sido atendidas. Una de ellas ha sido y que ha sido muy reiterativo en este tema de un despido injustificado que incluso se aportaban todas las pruebas y la función pública reconoció que hiciera una falta grave y usted el pasado 4 de enero giró una instrucción, una orden ejecutiva para que se hiciera la reinstalación de este exfuncionario. Hasta la fecha no se ha hecho nada y no hay atención por parte ni de la función pública y siempre hay argumentos siempre dando largas al asunto. Y así hay otros temas también que están en esa misma inercia de no atender la instrucción del presidente. Vamos a continuar. Ya ves que nosotros somos perseverantes, no nos vamos a cansar y tú vas a estar viniendo aquí y vamos hoy de nuevo a plantear. Lo está viendo la Secretaría de la Función Pública. De hecho, ya se deslindó el secretario de la Función Pública diciendo que ya no era competencia de él y eso no es cierto, que ya se lo pasó a la SCT, pero la SCT ahora dice que le falta suficiencia presupuestal por parte de Hacienda. Entonces, cada quien se avienta la bolita, pero realmente el que dé llevar la batuta debe ser el secretario de la Función Pública en todo este asunto, porque usted le instruyó directamente a él, no a los demás secretarios. De acuerdo, lo vemos. Y en otro tema, presidente, igual también ya alguna vez le comenté sobre el tema del parque, el cimatario allá en Querétaro, que ya es un tema de hace 30, 40 años. A ver, lo del primer caso es lo de la caseta. No, ese es otro, también es otro pendiente que tenemos ahí. Ese es de un subdirector de transportes allá en Coahuila de la SCT, donde ya le expuse exactamente todo cómo fue el despido, incluso ese director del centro de la SCT ya fue despedido por otras situaciones que incurrían otras faltas, porque se sintió que él podía hacer todo lo que quisiera a sus anchas y fue obviamente removido de su puesto. Y también aprovechando lo de la caseta también no se ha atendido y son prácticamente cinco kilómetros. ¿Se acuerda cuando fue usted a inaugurar a Querétaro el hospital general? Desde ahí inicia prácticamente el tramo de la autopista hasta la caseta, pero realmente es una zona ya urbana, no es… es una zona que usamos todo el mundo ahí en Querétaro. Ojalá esa parte también, y si es de Capufe esa caseta de 11 pesos. Lo vemos, sí, lo vamos a ver, los tres casos. Ok. Sí, vamos a… El del cimatario también ya es un tema también de… de una expropiación que se hizo hace muchos años y recayó en su gobierno realmente la parte legal del pago, de darle ese justo derecho a los que les fue expropiado y que nunca se les cumplió y se les hizo el pago. Entonces, también esa parte, la CONAMP sigue dando también vueltas al asunto, argumentando a veces también que no tiene su suficiencia presupuestal, cuando sabemos que no es cuestión de la suficiencia presupuestal, es a nivel de secretaría, no a nivel de un organismo, también son cuestiones que van dándole ahí estas argucias que realmente no son, también esa parte de lo que se ha visto. Y otro pendiente también que se ha quedado pendiente, incluso ayer que aquí estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, un tema de una familia donde ellos hace 100 años prácticamente ellos habían adquirido un gran predio ahí en el Álvaro Obregón, hoy en día pues de ese gran terreno les queda el 10 por ciento porque todo ha sido ocupado por vialidades, por una escuela, por cuestiones que ahora sí que históricamente se ha ido ocupando y ellos pues nunca les han reconocido o les han querido pagar todos esos predios. Y hoy en día como para apropiarse de todo eso el gobierno de la Ciudad de México pues les está pidiendo que pague prácticamente unos impuestos y costas y no sé qué tanto y ellos pues no tienen ni siquiera para pagar nada, o sea, gente pues ya grande, son adultos mayores que no tienen ese recurso. Y ellos lo que piden es decir, déjenos ya nuestro 10 por ciento y ya quédense con todo lo demás, el 90 por ciento ya, pero ya no nos hagan la vida imposible, o sea, eso le piden el favor que nos apoye con Martí Batres en ese tema. De acuerdo. Y es una área muy, muy grande, pero prácticamente ellos nomás lo que quieren es eso, únicamente que ya, o sea, que le reconozcan su espacio y lo demás ellos lo ceden ya para que se acaben todos esos, son más de ocho litigios que a lo mejor que son predios irregulares que están ocupados incluso por puentes, caminos de la Ciudad de México, pero ya con eso que ellos acepten todo eso y que le reconozcan al menos su 10 por ciento ya, ellos se olvidan de todo lo que esté detrás de todo esto. Bien, lo vemos. Mira, yo creo que lo mejor es que te entrevistes hoy con la responsable de Atención Ciudadana, ella me ayuda mucho en esto, con todos los casos. Ya seguramente están escuchando, Martí, nos ayuda siempre y es Gaby, ¿no? Romero. Y Nuño en comunicaciones y el maestro Roberto Salcedo por lo que estás planteando y que se vea de tus planteamientos ¿qué podemos resolver? Ok, y ya nada más una denuncia ciudadana de una petición en contra de MedLife porque injustamente sacó de una póliza, eso es una denuncia donde el padre tenía a su hija dentro de la póliza y de repente como se dieron cuenta que ella estaba en un cáncer casi terminal, pues la sacaron de la póliza sin ningún argumento al padre de familia. ¿Qué policía? No, de MedLife, no, es de MedLife, una aseguradora, eso nada más es una denuncia pública porque no es competencia de ustedes, pero realmente ese tipo de injusticias a veces que hacen las aseguradoras para no pagar, para evadir esa responsabilidad y eso se la hija se llama Cintia Edith García Parra, entonces realmente Se lo pedimos al procurador del consumidor. Ok, muchas gracias señor presidente. Nancy Rodríguez, Gracias presidente. Buenos días a todos, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidente, si me hace favor su mensaje en relación a lo siguiente, la comunicadora de nombre Dolia Esteves, quien colabora con Carmen Aristegui y algunos otros medios, publicó un escrito en relación a la manifestación de hermanos migrantes frente al New York Times hace unos días. En dicho texto, el presidente calificó textual de agitadores y fanáticos a los hermanos migrantes y aseguró en este escrito, lo dice textual, se trataba de un adoctrinamiento injerencista, vengativo e ilegal. también dijo textual que era un centenar de agitadores, pues con tintes claramente discriminatorios, clasistas y racistas, presidente contra estos mexicanos, porque son mexicanos. Ante este tal desprecio, los mexicanos allá en Estados Unidos hicieron una carta que si me permite aquí se la leo. Dice Nueva York 11 de marzo del 2024, Dolia Esteves, nos dirigimos a usted con profundo descontento y decepción tras sus recientes comentarios. Al etiquetarnos como agitadores y fanáticos, consideramos sus palabras injustas y despectivas hacia aquellos migrantes que legítimamente buscan contribuir al debate público y social y que además están muy politizados e informados. Es lamentable que usted haya optado por desacreditar a personas que simplemente ejercen su derecho a la libertad de expresión, que están protegidas por las constituciones tanto de Estados Unidos como de México. Estigmatizar a quienes discrepan con usted como agitadores y fanáticos, demuestra una falta de tolerancia y apertura al disenso que son fundamentales en cualquier sociedad democrática. Le instamos a reflexionar sobre sus palabras como periodista. Usted tiene la responsabilidad de promover un ambiente de respeto y tolerancia hacia todas las voces, incluso aquellas con las que puede no estar de acuerdo. La invitamos a Nueva York, a usted y otros medios que minimizan nuestras acciones o desacreditan nuestras participaciones a entrevistarnos en persona y no desde sus escritorios escribir de mala fe. Nosotros estamos comprometidos a defender la transformación de México desde donde estemos, siempre de forma pacífica, porque creemos que se puede cambiar, mejorar, pero nunca por la fuerza, siempre con la razón. Es la carta, su reflexión al respecto, presidente. Pues es pues una postura de Dolly Esteve de siempre ella hace un periodismo y está en su derecho muy favorable al oficialismo. ¿Pero al oficialismo? Sí, este el otro oficial. No es un periodismo que defienda a migrantes, que defienda al pueblo de México, es un periodismo de cúpula que predominaba antes. Incluso son ellos los más desconcertados con lo que está sucediendo en nuestro país y no aceptan los reacomodos que se han dado en México y en su pueblo, porque ellos eran los voceros, eran los sabiondos en política exterior, eran los internacionalistas. Es así como Castañeda, como el que tenía de embajador Calderón, Sarucán, Dolly Esteves, déjenme acordar de otro. Bueno, y periodistas como Jorge Ramos, John Krause, todos ellos estaban ahí alrededor del Instituto Wilson y del Departamento de Estado, y claro que iban a estar pensando en que los mexicanos y los hermanos migrantes tuviesen tanta conciencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo los adoctrinaron? ¿Cómo los volvieron fanáticos? Esta misma periodista leía hace poco que le echaba la culpa a Rafael Barajas, el fiscón, que los había adoctrinado, pues me quito el sombrero frente a Rafael. Imagínense, qué maestro, ¿no? Se debe estar riendo ahora que me está escuchando, si me estaba, si está conectado. no, es que tienen el problema que son muy clasistas estas gentes y muy racistas y para ellos el pueblo no existe y el pueblo no es capaz de tomar conciencia y de politizarse. Es un problema que tienen y que tienen que ir resolviendo con mucha humildad, aceptando el conocimiento, la inteligencia de los otros, no discriminando, no considerándose superiores. Sí, porque es un total desprecio. Si no es un asunto de sentirnos iguales todos. Yo conozco gente humilde, humilde, humilde. Bueno, aquí he dicho que quienes más me han orientado, adoctrinado, han sido maestros, campesinos, gente del pueblo, sabios. ¿A qué me puede con todo respeto enseñar o cómo voy a yo a seguir los pasos de alguien? Nada más porque estudió en Harvard, pero no aprendió o involucionó y ya se siente superior al pueblo. ¿A qué ese es el fenómeno? Eso es lo del New York Times, lo del escritor este, periodista premiado para Dolly, el Till Walden es la excelencia pero y todos los que participan de asesores del bloque conservador con todo respeto no conocen la realidad de nuestro pueblo porque viven en otro mundo, se divorcian, se separan, no recogen los sentimientos de la gente por ese afán, por esas ínfulas de superioridad eso les afecta. Entonces, en vez de estarse amargando la vida deberían de replantearse las cosas, es de sabios cambiar de opinión. Por ejemplo, toda la campaña, presidente narcotraficante cientos no, millones de menciones. Hoy les voy a mostrar, voy a presumirles un poco, voy a tirar aceite de una encuesta que publica el Reforma. Si fuese la jornada estarían diciendo mis adversarios, claro, pues es la jornada. Pero es el Reforma, es el boletín del conservadurismo, nada más que pues debe de ser muy buena la empresa encuestadora que tienen, honesta la gente que hace estas encuestas. No podemos hablar de la cosa electoral, pero sí podemos decir cómo ve el pueblo al gobierno, eso no es ningún problema, esa, nada más esa, las otras no, porque ahí sí nos afectan, pero miren, cómo está el de Tepeitán. agradecerle mucho a la gente, al pueblo, amor con amor se paga, es otra enseñanza. el pueblo no traiciona. ¿Qué dicen los conservadores? No de ahora, de siempre, que el pueblo es malagradecido, eso es falso, falso. ahora, ¿quién va a devolverle el dinero a los que le metieron a los bots? Porque fueron millones de pesos, si no hay resultados. ¿Qué dicen todos esos publicistas tienen que devolver el dinero? ¿Lo estimaron? A ver qué hace Claudia. Nada más no se enojen tanto, no se enojen tanto. Ya quítala, porque entonces sí, se van a enojar mucho. Sí, presidente, y precisamente en este tema que está usted tomando de estos bots, hicimos un reportaje de que también ya están involucrando páginas de pornografía, porque como pagan ellos se van a páginas porno, estos bots en porno bots también. Precisamente en este tema de los mexicanos en Estados Unidos, porque también era parte de la reflexión que hacíamos en relación a estos escritos de Dole Esteves, entrevistamos al diputado Alejandro Alejandro Robles de Morena y presentó una iniciativa ya en tribuna en la Cámara de Diputados, presidente, y él está proponiendo junto con otros legisladores el que también los cónsules sean electos de manera democrática de forma a través del voto. Esto me parece muy interesante, sobre todo revalorando el trabajo que están haciendo los mexicanos en Estados Unidos. Quería saber su punto de vista en relación a esto, porque ya la subió a tribuna y dio conferencia de prensa en relación a esto. Y ya por último, presidente, fíjese que el tribunal laboral ya falló el pasado 6 de marzo a favor de 60 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Lo hicieron legalmente, déjeme decirle que nada más son 500 de los 40 mil que fueron echados a la calle por Felipe Calderón, sólo 500 siguieron este cauce legal y es ahora que… pero lo presentaron el 21, cuando llegó usted ya en el 2021 y nada más fueron 500. Entonces, de estos 500 ya salió un laudo de 60 trabajadores donde les están reconociendo estas prestaciones. ¿Y sabe cuál es su preocupación, presidente? Porque están condenando al INDEP, entonces ellos le piden que si habría manera ya que el INDEP no se ampare y que usted los apoye o si por los tiempos que por lo menos así me lo dijeron textual y les dije textual se lo voy a decir al presidente los deje encargados a la próxima administración para darle seguimiento porque nada más son 500 presidente que ya las autoridades laborales pues también hay que reconocerlo que se aplicaron y sacaron estos laudos y van a salir otros más. Gracias presidente ¿Cuál fue lo último que dijeron los compañeros? ¿Que les dejamos qué? Ah, le piden que por favor los deje encargados con la próxima administración Ya dejo mucho pero de ser posible que no se ampare el INDEP Muchos problemas pendientes Que no se ampare el INDEP presidente porque si se ampara otra vez le retrasan sus casos y ya salió el laudo o sea, esto es reconocimiento tanto a las autoridades Lo vamos a ver Y lo de la propuesta del diputado Robles Sí, que se analice y que se vea Gracias Pues va a corresponder Esa es otra de las cosas que vamos a dejar encargados a la nueva administración porque la verdad a mí me quedan dos meses y días lo que queda para la elección porque son dos etapas una vez que haya presidente o presidenta electa ya empieza la transición además porque ya se acortó el periodo entonces es nada más octubre y noviembre perdón en septiembre es octubre octubre entonces es el primero de octubre la entrega entonces ya es poco tiempo entonces la primera etapa es estos dos meses y días que faltan para la elección y luego del día 3 de junio a finales de septiembre entonces ya muchas cosas se van a resolver posteriormente pero todo lo que podamos nosotros tengo compromisos que sí se van a concluir casi todos 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 porque no vamos a dejar obras pendientes hay obras que vamos a a terminar en los últimos días por ejemplo el día de la anexión de Chiapas a México 14 de septiembre queremos terminar este varias obras en Chiapas la línea de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala son más de 400 kilómetros la línea del ferrocarril esa es una obra tenemos dos puentes dos puentes para unir la sierra de Chiapas con el centro con Tuxtla a ver si no nos mandan el licenciado Nuño la foto del puente de la Concordia que vean qué obra tan importante y la tenemos tenemos que inaugurar o mejor dicho terminar esos dos puentes el tren maya va a quedar terminado completamente y todos los caminos artesanales de Oaxaca una carretera que es importantísima de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec que lleva como 15 20 años desde que la iniciaron y la vamos a terminar pero eso va a permitir que del Istmo a Oaxaca en vez de cinco horas hasta seis que se hacen se hagan dos horas y media es como esta otra carretera que se terminó de Oaxaca a Puerto Escondido eran seis horas y ahora dos horas y media y está llena de vehículos está muy contenta la gente entonces tenemos así tenemos que terminar por ejemplo una potabilizadora en Durango que es importantísima para la salud tenemos que terminar el acueducto agua sana para la laguna tenemos que terminar tres distritos de riego que están en proceso o sea sobre eso vamos pero van a quedar cosas pendientes afortunadamente ya están los proyectos ya se sabe que es clave impulsar la industria de la construcción para lograr que haya crecimiento económico y empleos y es también importantísima la inversión pública entonces quien llegue estoy seguro que no va a parar van a seguir construyéndose obras quien llegue porque si no se cae la economía y ya no estaríamos en la situación que estamos ahora de que hay empleo miren la belleza esta 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 tenemos que unir para mayo o junio ya lo unimos este está en el embalse aquí es donde hay más agua acumulada en todo méxico en este embalse de langostura en chiapas entonces es este puente más otro que se llama rizo de oro y con estos puentes vamos a cortar camino y vamos a unir a la sierra de chiapas limítrofe con guatemala que es de las regiones más pobres de méxico porque se piensa que en chiapas la región más pobre son los altos y sí hay mucha pobreza en los altos y en la lacandona pero se desconoce esta región limítrofe con guatemala está muy abandonada y con este camino se va a ayudar mucho porque ahora los que viven en la frontera allá en frontera con Malapa en el porvenir allá en Bellavista Chico Muselo para ir a Tuxtla tienen que dar una vuelta por Comitán o bajar a la costa por Huistla y este es un camino en medio que les va a ayudar mucho esto es lo que vamos a estar haciendo y lo de salud por ejemplo vamos a tener el 21 una reunión con gobernadoras gobernadores del programa IMSS bienestar el jueves en Oaxaca y ya terminamos de hacer una evaluación centro de salud por centro de salud hospital por hospital para ver cómo vamos qué nos falta médicos generales especialistas el abasto de medicamentos los equipos el estado físico de los centros de salud de los hospitales porque está el compromiso en pie el desafío de que antes de que terminemos vamos a dejar el mejor sistema de salud pública del mundo se va a garantizar el derecho del pueblo a la salud sin importar condición económica social el que se enferme va a tener médico va a tener estudios si se requiere intervenciones quirúrgicas medicamentos todo gratuito ese es el reto este antes de que yo termine voy a terminar en septiembre pues se está avanzando se está avanzando es que estaba completamente abandonado era un botín y además una descomposición tremenda ustedes saben por ejemplo no voy a hablar en este caso de la venta de las medicinas de lo que se robaban en la compra y venta de medicinas miles de millones de pesos 10 distribuidores vendían 100 mil millones al año al gobierno y detrás políticos corruptos pero era una privatización y una corrupción silenciosa nos ocupábamos más de el atraso educativo con la llamada reforma educativa y estaba peor el sector salud que el educativo el caso de la educación ya no ha habido paros los maestros no han dejado de dar clases se los tengo que agradecer mucho han actuado con mucha responsabilidad porque independientemente de que se mejoraron las condiciones salariales lo único o lo que más ayudó fue tratarlos como se merecen con respeto porque los habían ofendido mucho echándole la culpa este Claudio X González y todos esos insensatos de que debido a los maestros es que estaba mal la educación en México nunca se les había ofendido tanto y ahora no todas nuestras maestras son nuestros maestros yo les agradezco muchísimo de manera responsable se modificaron los libros de texto con nuevos contenidos se están otorgando becas como nunca en la historia del país a estudiantes de familias pobres nunca se ven entregados más de 12 millones de becas nunca se van entregados presupuestos directos a las escuelas para el mantenimiento de aulas y de los planteles educativos ahí va ya la educación y hay resultados nada más en educación media de 14% de abandono de deserción a 7 pero en la salud ¿cómo nos costó? todavía porque fue profunda la destrucción del sector salud y silencioso y fue una red de componendas y de complicidades que llegó a los medios de comunicación de ahí salía dinero para todos y había un pacto de silencio pero decía yo no sólo eran las medicinas los centros de salud abandonados los hospitales rentados nueve hospitales se tenían que pagar 140 mil millones de pesos y en los avalúos esos nueve hospitales cuestan seis mil millones pero no sólo eso la mentalidad de las organizaciones de médicos conservadores recuerdo no se me va a olvidar de que cuando decidimos porque fíjense la herencia que nos dejó el neoliberalismo como querían privatizar la educación rechazaban a todos los que querían estudiar medicina a la mayoría con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión y es importante recordarlo no es que no pasaban el examen de admisión es que no había cupo no había espacio porque no había presupuesto para las universidades públicas porque estaban poniendo la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía aplicaba un examen en medicina de admisión con 130 preguntas y decidían pues van a poder entrar por el cupo que tenemos los que contesten bien 125 de la 130 el que contestaba bien 124 ya no entraba entonces no es que reprobaran el examen es que no había cupo bueno y lo mismo pasaba para las especialidades el resultado es que cuando llegamos al gobierno y todavía no hay médicos ni hay especialistas para atender las necesidades de salud de los mexicanos de ese tamaño de esa dimensión fue el atraso y el daño que causaron imagínense nuestro país que no tiene los especialistas que requiere no tenemos los cardiólogos no tenemos los pediatras que necesitamos bueno qué hicimos desde que llegamos desde el 19 vamos a aumentar al doble las becas se formaban nueve mil vamos a formar 20 mil especialistas presentan examen 40 mil y había cupo para nueve vamos a aumentarle al doble un día les voy a mostrar a ver si mañana la carta que me enviaron todas las organizaciones de médicos especialistas unas reales otros membretes oponiéndose aunque parezca increíble con el pretexto la excusa de que se requería calidad y que cómo íbamos a pasar de nueve mil a veinte mil dónde se iban a formar como no les hicimos caso está saliendo la primera generación ya de veinte mil y eso nos está ayudando a resolver el déficit de especialistas y ya quedó establecido y tenemos ciento cincuenta escuelas de medicina nuevas en los lugares más apartados la otra carta que me enviaron fue que estaban en contra de los médicos cubanos cómo íbamos y esto saben cuándo lo hicieron en la pandemia entonces se necesita seguir cambiando bueno al grado de que un médico una profesión que debe ser tan humana que además era la profesión del político extranjero que más admiro Salvador Allende la profesión del Che Guevara un médico cuando me dio COVID incisnó de que le metieran más dosis no sé a qué medicamento para que yo pasara mejor vida públicamente necesitamos moralizar necesitamos purificar la vida pública humanizarnos cada vez más el modelo neoliberal hizo muchísimo daño el individualismo el materialismo afectó muchísimo ah tienen la carta póngala miren las asociaciones y no es este a lo mejor ellos en ese entonces en ese entonces estaban muy aturdidos confundidos porque pues dominaba por completo no el modelo neoliberal suban suban porque esta es la de lo de médico cubano no pero hay otra del 19 de 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 los a ver si el doctor Alcocer nos las envía de la formación son las dos cartas si no mañana la la vemos entonces tenemos que seguir haciendo conciencia porque hay gente que que rectifica no cae en autocomplacencia y es capaz de decir estaba yo equivocado hay otros que están muy difícil pero si tenemos que resolver el tema de la salud pública y ese es un compromiso y aquí les vamos a estar informando periódicamente sobre cómo vamos en todo porque imagínense una gente humilde o de clase media media clase media baja que se enferma alguien que necesita una intervención quirúrgica ¿qué hacen? que no tiene seguridad social venden lo poco que tienen se quedan sin nada muchas veces eso es lo más triste no se salva el familiar y se quedan con la deuda material además del sufrimiento entonces tenemos que garantizar el derecho a la salud es fundamental y nos vamos a sentir todos muy bien mucho mucho muy bien y estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido ese es un desafío y aquí lo vamos a ver si se va a lograr o no hay otras cosas que no nos va a alcanzar el tiempo pero esto sí Rosa Isela tiene a su cargo fíjense le pedí a Rosa Isela desde hace dos años ¿cuánto tiempo tiene? un año de 10 meses casi ya dos que nos ayudara para ver cómo volvíamos cómo regresábamos a que el Issste fuese público porque lo habían privatizado por partes ¿qué es lo que más les ha costado trabajo? a ver explícalo a ver explícalo con permiso presidente pues sí efectivamente lo que cuesta más trabajo es a lo que siempre se refiere el señor presidente a la parte de cómo desintegraron el Issste lo partieron entonces a una empresa le dieron el servicio de anestesia a otra empresa pero es todo el servicio incluyendo los aparatos y todo lo único que tiene el Issste pues es el personal especializado médicos enfermeras que son muy buenos pero que tienen que pedir a una empresa privada el hecho de para poder dar la anestesia entonces no se trata solamente de los combustibles sino del alquiler de los aparatos entonces ahora se está adquiriendo todos los equipos se están especializando las las personas que tienen que atender esos equipos porque está de por medio la vida de las personas entonces se trata de que a los trabajadores del estado a los maestros principalmente pues reciban una atención de salud de calidad como dice la ley general de salud pero también pues somos los servidores públicos los federales los que fundamentalmente reciben esa atención entonces hay otra empresa bueno un grupo de empresas que tienen que ver con la parte de de la atención de los bancos de sangre y pues solamente es ese monopolio el que atiende esta parte de servicios y bueno hay otra parte que que tiene que ver con el tema de la atención de los infartos digamos lo pongo en en esas palabras y se tiene que pedir a una empresa las salas especiales que atienden este tipo de enfermedades entonces pues se trata de que todo el equipo el material esté cerca de los médicos de las enfermeras de los especialistas que atienden eso y que sean propiedad del Issste no de la empresa privada porque pues son más caros y que se trata precisamente de que se dé una mejor atención de calidad de eficiencia a los derechohabientes porque eso somos los trabajadores tenemos derecho pagamos por ese servicio pero se trata de que tengamos una mejor atención y pues los trabajadores del Issste están en toda la disposición siempre de dar los mejores servicios pero pues requieren materiales equipos quirófanos de buena calidad y de la última generación y eso es lo que se ha estado haciendo en el Issste pronto daremos un informe si así lo instruye de cómo se encontró el Issste y de cómo es que se han cambiado las cosas y bueno el presidente ordenó por ejemplo dos cosas importantes que haya abasto de medicamentos en todas las unidades médicas del Issste y pues se ha empujado desde todas partes para que ese abasto no sea al 85 o al 90% que sea al 100% de una receta porque actualmente estamos al 90% pero el presidente dice no todas las personas se tienen que ir con su receta completa entonces esa es la instrucción y pues la llamada de atención que nos hacen cada junta hoy tenemos junta con el presidente y bueno hay hay llamadas de atención para los que no cumplimos o que no estamos haciendo lo suficiente para que pueda cumplir ese compromiso y la otra parte también es los hospitales nuevos el Issste está construyendo seis hospitales en diferentes ciudades del país y pues tenemos que presentar los avances el porcentaje de construcción y que las empresas pues si cumplan con su obligación si no se les penaliza y también la adquisición de los hospitales que estaban subrogados que estaban también que eran de la iniciativa privada y que están ya pasando a ser posesión del Issste de los trabajadores para dar un mejor servicio a los trabajadores al servicio del Estado entonces claro que es un trabajo importante hoy hay reunión del Issste y aparte con el presidente así que todos los compañeros no solamente participan funcionarios o servidores públicos del Issste también nos acompaña por ejemplo la representación del IMSS la representación de salud de COFEPRIS también participa el IDAVIN participa la Procuraduría Fiscal también la Fiscalía Anticorrupción porque también es parte de lo que se está haciendo en el Issste seguir aquellos casos de corrupción entonces pues en eso estamos trabajando presidente a ver vamos con con Shaila muchas gracias presidente buenos días Shaila Rosagel corresponsal del Grupo Gili el Imparcial de Sonora la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana presidente pues mi primera pregunta es conocer y aprovechando que está aquí el Secretario de la Defensa cuál es el avance en el caso lamentable de los jóvenes que fallecieron ahogados en Ensenada los siete jóvenes cómo va el caso cómo va el caso del militar que está detenido si nos pudieran dar un poquito de avance el proceso el proceso de la investigación continúa el responsable de eso el director del centro está detenido y hubo por varios delitos militares pero la parte del delito de homicidio quedó se fue al fuero federal se encargarán de eso todo el deslinde a través de la carpeta de investigación lo atenderán y se está se está haciendo pues toda la investigación para terminar de ver todo todo el caso y bueno castigar a los que tuvieron alguna responsabilidad en esta comisión y también por otra parte se les ha estado apoyando a las familias tenemos el acercamiento a través de la unidad de vinculación ciudadana y se le está proporcionando el apoyo que se requiere Secretario y preguntarle se descartó ya o se si fue una novatada o qué fue lo que sucedió exactamente con los jóvenes y también qué se va a hacer al interior de la sedena para evitar que se vuelva a repetir una situación similar con otros jóvenes todos estos centros tienen un programa de adiestramiento un programa que va desde el primer día que tocan una instalación militar las personas o los ciudadanos que quieren incorporarse a fuerzas armadas tienen un programa y va paulatinamente incrementándose de en algunas situaciones en ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza el realizar una actividad como la que hicieron no está incluida en los programas esa es una falta por la parte militar es desobediencia porque no se está apegando a lo que estrictamente está establecido los programas se hacen de esa forma para que el elemento vaya tomando ciertas capacidades se vaya pues adiestrando en lo que va a ser su función y vaya pues resolviendo diferentes circunstancias que se requieren dentro de la vida militar entonces si si se salió de esa parte es de desobediencia y si es esta parte de de novatada como está en la cita bueno será parte de la investigación que se está llevando a cabo el por qué lo hizo cuál fue su objetivo de desarrollar esta actividad que no está programada ni ahí ni en ningún otro lado si tenemos adiestramiento en mar pero son la gente que de fuerzas especiales que ya tienen mucho tiempo en la institución que llevan también un adiestramiento paulatino para poder enfrentarse a ese medio ambiente marítimo lo hacen inclusive totalmente uniformados y con equipo pero hay sus técnicas sus procedimientos que deben de ir también poco a poco adquiriendo a través de la carrera militar Secretario entonces el ir al mar ese día no estaba o sea a esa actividad se refiere no estaba previsto que fueran al mar ese día no no está previsto en ningún programa para un una persona que acaba de ingresar a las fuerzas armadas su adiestramiento es de otra naturaleza es pues llevar al al civil que entra a las fuerzas armadas a conocer las fuerzas armadas a ir obteniendo capacidades para poder seguir o poder incorporarse a las unidades a las que pertenece y a desarrollar las actividades que le corresponden van a hacer algo al interior de la secretaría para que no se vuelva a repetir algo así secretario nosotros normalmente se revisan esos planes y programas eso es todo lo que deben de desarrollar entonces lo único que vamos a a ratificarle a los mandos territoriales que son los responsables los mandos territoriales son los de zona los de región militar que deben de estar supervisando las actividades que desarrollan esos centros de adiestramiento porque es la parte más importante para nosotros ese primer contacto que tiene el civil hacia las fuerzas armadas y debemos de estar seguros de que quienes están ahí están aplicando los programas de adiestramiento tal y como se diseñan y si están autorizados entonces la supervisión se va a incrementar obviamente todo todo lo que sucedió se da hasta donde podemos darle a conocer a los diferentes directores de estos centros de adiestramiento se les da a conocer y se les insiste en esta parte de la supervisión y que no se salgan de lo que es el programa de adiestramiento los programas están hechos por pedagogos están hechos por personal especialista en el adiestramiento están hechos por gente con experiencia de cómo llevar a un civil a integrarlo a la vida militar y darle las capacidades para que pueda desarrollar las tareas en el ámbito militar muchas gracias secretario presidente por último mi segunda pregunta pues se trata del decreto de la luz para algunos estados entre ellos Baja California y Sonora sólo preguntarle sobre qué posibilidades se tienen para que se amplíe de abril a noviembre el subsidio como lo ha estado solicitando por ejemplo el gobernador de Sonora Alfonso Durazo si eso ya viene incluido pues en la cuestión ya operativa del decreto digamos sí ahora se va a aplicar en los términos que se publicó básicamente si hay algún cambio lo haríamos pasando las elecciones porque ya no podemos este hablar de eso ni tocar esos temas entonces sí vamos a cumplir con el decreto para que se dé este subsidio y aprovecho para decir que se incluye nada más Baja California Sur porque estaba de era Nayarit Sinaloa Sonora Baja California y faltaba Baja California Sur entonces ya se hizo el compromiso es para usuarios domésticos en los mismos términos porque hubo un reclamo de los de Baja California Sur con razón y ya se incluyó porque es toda una región del país con las mismas condiciones climáticas ¿Entonces sólo viene de mayo a octubre? ¿Cómo ha estado? Como ha estado sí si se requiere ampliar ya lo veríamos y este antes de terminar nada más comentarles algo que este que no quiso este exponer por sus métodos sus procedimientos este su cautela su responsabilidad en general pero lo cierto este es que se llamó él convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema y este se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes de manera respetuosa pero también enérgica enérgica entonces ellos están pendientes de todos no existe eso en el plan como lo acaba de poner el general nada más que al universal va a estar muy difícil que los convenza no 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 pero no hay no existe sí pero por eso este se está corrigiendo y se está castigando el universal nunca va a decir que nosotros no torturamos como se hacía antes y en el universal callaban nosotros no permitimos masacres como era antes y en el universal se callaban nosotros no ordenamos desaparecer a nadie como era antes y en el universal se callaban nosotros no tenemos a nadie en el gabinete de seguridad como García Luna y en el universal se callaban y desde luego que se respetan los derechos humanos en unos días más vamos a dar a conocer los lamentables asesinatos de periodistas haciendo la comparación de lo que sucedía antes y de lo que sucede ahora porque el universal y otros medios al servicio del dinero han echado a andar una campaña acusándonos de que en este gobierno es cuando más periodistas han perdido la vida ahora que me hicieron una entrevista no la que ya bajamos la que no puedo ni siquiera mencionar otra que espero que no la vayan a bajar me decía la que me entrevistaba pero ¿cómo da el teléfono? de la periodista del New York Times sí hay tantos asesinatos de periodistas de México o sea han logrado el propósito de sembrar esa falsedad no estoy diciendo que no hayan asesinatos de periodistas pero desde luego que mucho menos que en la época de Calderón cuando la Universal se quedaba callado pero se han portado como muy buenos alumnos de Goebbels el propagandista de Hitler que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad ¿por qué no pones otra vez la encuesta del Reforma? ya está me está cayendo bien el camarada Samarripa y el camarada Junco vámonos a desayunar déjala ahí un ratito adiós adiós nos vemos mañana adiós falta falta